bueno tías a todos buenos días a todas hoy vamos a trabajar esta imagen dejarme que le de aquí para ocultarla que es una imagen de el lago de bañolas en girona en la que como podéis ver lo que intenté en esta fotografía posees a través de la composición por un lado este embarcadero con los patos aquí y después aquí la la gente remando vale con las piraguas incluy en el en el encuadre las ramas de este árbol para llegar a completar esta zona no dejarla vacía y un poco con las nubes del cielo vale era una fotografía tomada sobre las 11 y media de la mañana y bueno y prácticamente estaba el cielo así nubladillo pero pero había sol bien si miramos el histograma tenemos aquí unos mínimos avisos de recortes de los negros veis esas líneas azules y en las altas luces pues no llegamos a ellas vale vamos a quitar el revisor del recorte y vamos a empezar a trabajar en esta fotografía aquí lo primero que voy a hacer va a ser trabajar con la temperatura de color vale y aquí pues podemos hacerlo a través del equilibrio de blancos o manualmente con el equilibrio de blancos le damos aquí a la pipeta vale y buscamos una zona que sea más o menos un 50% gris veis le damos ahí y directamente nos baja la temperatura a 5100 kelvin y nos deja una imagen más fría vale esto lo podéis utilizar y eligiendo distintas zonas veis ahí ya nos la sube a 6900 dependiendo pero yo aconsejo elegir una zona que sea un 50% gris para que el equilibrio de blancos lo haga bien una vez que tenemos el equilibrio de blancos vamos a empezar a trabajar en este caso el amigo carlos vale de mis paseos con carlos nos recomendó un vídeo de jose antonio trevillo de su canal de youtube que ya lo he recomendado alguna vez en uno de mis vídeos donde os enseño canales que yo sigo y en ese caso y en ese caso pues el amigo jose antonio trevillo nos explicaba la manera de trabajar en este caso si no recuerdo mal lo hacía con un pero lo mismo con cámara raw y es trabajar ajustes locales en el archivo raw en vez de ajustes globales qué diferencia hay entre los ajustes globales y los ajustes locales si yo aquí por ejemplo le subo o bajo la exposición a la fotografía estoy tocando los ajustes globales si yo creo una máscara de cielo y a esta máscara de cielo vamos a quitar la superposición si a esta máscara de cielo como digo le subo o le bajo la exposición estoy trabajando con ajustes locales vale esa es la diferencia los ajustes globales son los que le aplicamos a toda la fotografía y los ajustes locales son los que le aplicamos a una parte de la fotografía ya sea a través de máscaras o pinceles o lo que queramos vale bien dicho esto y aprovechar aprovechando 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 que tengo la máscara del cielo vamos a empezar a trabajar con ella yo le voy a dar un poco más de contraste le voy a bajar un poco iluminaciones temperatura se lo voy a bajar un poco vamos a darle un pelín de magenta vale y en este caso vamos a darle un poco de claridad para potenciar ese detalle y un poco de borrar neblina vale si nos fijamos en el antes y después fijaos como hemos cambiado totalmente el cielo y no hemos afectado a la imagen bien lo siguiente voy a hacer va a ser empezar a trabajar la zona esta de la montaña y aquí vamos a crear una nueva máscara y en este caso vamos a crear la por gama de colores vamos a seleccionar pues estos tonos ahí y aquí veis ha seleccionado bastante bastante trozo aquí en color muestreado veis que me ha cogido un tono azul en vez de cogerme un tono verde no pasa nada vamos a ir probando hasta que veamos que elige verde si son muy parecido como en este caso pues le damos aquí al botón debe estar y con el pincel vale vamos restando vamos a bajar un poco el tamaño ahí está vamos a restarle las zonas que no queramos en este caso le voy a subir el flujo al 100% para quitarlo mejor vale y conforme vaya acercando más a la zona pues bajar el tamaño del pincel veis que aquí me ha cogido también el cielo vamos a marcar máscara automática vale y en principio todo lo que esté entre el círculo interno y el externo vale ahí es donde crea la máscara automática veis yo estoy pintando con el círculo externo y me está respetando porque tengo creada la máscara automática ahí está vale ahora aquí en el agua vamos a hacer lo mismo ahí para elegir pues esa zona de ahí también le voy a quitar un poco en principio quiero la montaña solo esa del fondo y si vemos que nos hemos quedado dejado un trozo pues bajamos un poco el tamaño del pincel le damos a añadir pincel vale aquí quizá con la tecla alta vamos a quitar aquí porque el flujo estaba muy alto vale vale y ahí lo tendríamos más o menos vale ahí lo tendríamos entonces que vamos a hacer aquí pues darle un poco de matiz tirando a verde veis si vemos la máscara el antes y después antes y después le hemos dado un poco de verde podríamos incluso subir un poco la saturación ahí está fijaos el antes y después y sólo afecta a esa zona yo creo que ahí puede puede quedar bien vale vamos a trabajar ahora esta zona de aquí para eso vamos a crear una nueva máscara en este caso de pincel vale miramos que tenga la máscara automática le voy a bajar un poco el flujo ahí al 75% densidad al 100% se la podía bajar un poco también al 75% suavizar el 100% tamaño 8 y ahora aquí voy a darle un poco a esta zona aquí si me paso no no me importa vale aunque tenga aquí la máscara automática veis que hay zonas que no que me las ha pintado aquí lo que hago tecla alt y veis que paso a menos voy a bajar un poco el tamaño y ahí al apretar la tecla alt puedo ir borrando de las zonas que no me interesa que se aplique la máscara ahí está vale aquí lo que voy a intentar hacer es sacar un poco más de detalle veis aquí me he dejado un poco de este trozo pues le doy un pelín no pasa nada y una vez que tengo la máscara creada pues venimos a claridad veis le damos ahí sin miedo borrar neblina le gusta bien un poco y textura también le aplicamos un poco de textura si vemos el antes y después antes y después queda bastante bien vamos ahora a trabajar lo que es el agua para eso vamos a crear una nueva máscara con un degradado radial vale y vamos a moverlo así estirando ahí está vale que nos afecte a toda esa zona y ahora le damos a añadir pincel y lo voy a hacer un poco más más grande y vamos a añadir toda esta zona de aquí del agua ahí un poquito vale y ahí podríamos quitar las personas en este caso no lo voy a hacer vale porque me gusta la selección lo que sí que voy a hacer es quitarlo de aquí un poquito tecla alt y de toda esta zona ahí la voy a limpiar un poco y ya estaría bien aquí le voy a bajar un poco la temperatura para potenciar ese agua para potenciar ese agua fijaos el antes y después quizás no tanto y a ver cómo le viene el poquito de magenta ahí vamos a ver el antes y después le hemos dado ese toquecito azul que le queda bastante bien al agua bien para lo siguiente vamos a darle un poco de luz o quizás ya esto sí vamos a darle un poco de luz aquí para eso vamos a crear una nueva máscara de pincel podríamos utilizar un degradado pero como tenemos aquí una zona con luz no nos interesa vale voy a pintar aquí esta zona de sombras ahí vale y aquí voy a subir un poquito voy a levantar un poco esas sombras y esos negros hay un pelín solo fijaos el histograma veis ahí como le hemos dado un poco más de luz y el histograma ya no nos avisa de ese aviso de recortes bien pues en principio yo creo que ya estaría en cámara RAW ya me iría a trabajar con la fotografía en Photoshop vamos a los ajustes globales vale y aquí si quisiéramos podríamos empezar a trabajar ya con los ajustes globales subiéndolo un poco la intensidad ahí está un más 10 y podríamos ver el antes y después esta es la fotografía original y así con los cambios que le hemos aplicado bien yo creo que ya está bien preparada para Photoshop le damos a abrir y esperamos que cargue la fotografía bien ya tenemos aquí la imagen en Photoshop ya vamos a empezar a aplicarle el filtro de mi colección vale para eso venimos a Color Effects Pro y vamos a aplicarle algo de de temperatura de color con los ajustes de color aunque ya hemos partido una fotografía fría pero ahí veis aplicamos estos ajustes de color y vamos a aplicárselo a la zona de aquí de estos árboles y a esta zona de aquí incluso aquí estos troncos para eso vamos a aplicarle este filtro vale y a través de una máscara en este caso vamos a desactivar el ojo dejadme que ponga esto aquí y a través de una máscara de color vale seleccionamos pues este tono damos ok vale y en este caso a través de los niveles vamos a elegir pues unos márgenes de color en este caso no funciona muy bien vale ahí tengo que subirle bastante la luminosidad y ahí yo creo que sí creando esta máscara vale ahí que se aplique y le añadiremos aparte los árboles que me gusta como quedan vamos a cargar esta máscara activamos vale y fijaos el antes y después es bastante sutil pero me queda bastante bastante bien quizá voy a venirme aquí a la máscara y voy a elegir un pincel en blanco y con una opacidad bajita en el flujo vamos a subirla al 100% opacidad pues al 30% vamos a probar y vamos a pintar aquí esta zona para digamos de esta manera calentarla un poquito más vamos a subir un poco más la opacidad ahí y vamos calentando esta zona vale podríamos incluso darle aquí un poco a esta rama de los árboles e ir trabajando también por aquí ahí vale que le puede venir bien encajamos en pantalla y vemos el antes y después antes y después se lo voy a quitar de aquí no me gusta este naranja como queda vale así que estando la misma máscara con la tecla x cambiamos de color frontal a fondo vale vamos a utilizar el negro y aquí aquí sí que voy a poner la opacidad al 100% para quitar pues esta esa calidez aquí a los a los remeros ahí me gusta vamos a ver antes y después antes y después la verdad que queda bastante bastante bien vale vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes anteriores y ahora vamos a darle podemos dar un poco de contraste directamente con con la fx pro y el filtro de pro contraste y tonal contraste vale o a través de un filtro de paso alto haré primero este vamos a ajustes tonales vale aquí no me gusta cómo está en el cielo vamos a bajarle la opacidad ahí al 50% y aquí al 50% comparamos el antes y después vale aquí se lo voy a aplicar pero no se lo voy a quitar del cielo no me gusta cómo queda para eso vamos a venimos a aquí al icono de selección al cielo del panel tónica a ver vale le aplicamos una máscara de cielo y ahora invertimos para que se aplique ese filtro a todo menos al cielo si vemos que es muy exagerado pues siempre podemos bajarle la opacidad en este caso lo voy a dejar ahí al 60% que me gusta cómo queda vale esta capa de aquí ya la puedo eliminar y ahora vamos a probar el paso alto desactivo la la capa esta el ojo de la capa creo una nueva capa vale y aquí me vengo a filtro otro otro paso alto vale y aquí vamos a darle pues por ejemplo un radio de 5 4 yo creo que en 4 puede estar bien vale previsualizamos damos ok y aquí hay que cambiarle el modo de fusión vale la luz suave o superponer en este caso voy a dejar el superponer y fijaos que parece que no hemos hecho nada este es el antes y después antes y después y casi que me gusta más este que no el que hemos aplicado de ajustes tonales vamos a desactivar este este es más sutil ya que le hemos bajado bastante la opacidad y este casi que voy a utilizar una mezcla de los dos fijaos este me gusta la parte esta de aquí la del agua vale este me gusta como digo y este de aquí me gusta esta parte de aquí abajo incluso los piragüistas si este me gusta también el agua vale así que vamos a venirnos a aquí a la caja de seleccionar seleccionar el objeto a ver si conseguimos eh hacer una buena selección aquí vamos a cambiar en vez de rectángulo lazo vale y vamos a seleccionar la parte que nos guste en este caso voy a seleccionar la parte del árbol esta parte de aquí el agua y la parte de aquí y ya hasta el final ahí está vale y creamos una máscara aquí vamos a agregar ahí está yo creo que sí que esta está bien aquí vamos a agregarle también esta ahí está y aquí vamos a restarle hay un trocito y creamos la máscara vale y en este caso vemos el antes y después antes y después ahí me gusta como queda fijaos como podemos combinar eh estas dos capas vale vamos a llamarle enfoque o contraste vale fijaos el antes y después antes y después y ahí hemos combinado pues esas eh dos capas con dos ajustes diferentes mezclando pues mi colección y el el filtro de paso alto vale bien pues en principio poquita cosa le haría aquí más a la fotografía podría trabajar el dos chambar vale podría oscurecer un poco el cielo quizá vamos a crear una nueva capa vamos a crear una nueva capa seleccionar el cielo en este caso en vez de crear una nueva capa lo que voy a hacer es aplicarle un ajuste de curvas podemos trabajar con curvas o niveles vale y aquí bajar un pelín ahí el cielo vale la posición hay un poco del cielo aunque no me acaba de convencer mucho ahí vale podríamos incluso cambiar el cielo si lo veis oportuno pero bueno bien pues prácticamente ya la dejaría la dejaría así ya me gusta como queda veis que hemos trabajado por zonas vale y trabajando esos ajustes locales podemos ser más precisos a la hora de dejar la imagen como nos gusta voy a aplicar unas curvas magentas con una opacidad bastante baja ahí al 25 que le pega ese ese toque final bien pues nada voy a dejar el el vídeo aquí un vídeo cortito creo yo que que ha quedado vale más que nada para enseñaros esas pinceladas y esos ajustes locales trabajando la fotografía con ajustes locales como decía el amigo José Antonio Treviño os dejaré en el primer comentario fijado el vídeo donde nos explica estos ajustes locales pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos un saludo a todas